El 5 de marzo de 1965, la Universidad de Sinaloa otorgó al Dr. Bernardo J. Gasteum el grado de Dr. Honoris Causa. Al sentirme aquí, entre ustedes, en esta casa en que cursé los estudios preparatorios, mis recuerdos saltan las colinas ya numerosas de mis años, y me descubro como por arte de encantamiento en uno de los jóvenes que se instruyen, disputando a todas horas con las materias que estudian, escalones necesarios para alcanzar la meta. Me veo devorando entre charlas, tintineos y ruidos de los demás, la lección, para un momento más tarde repetirla ante el profesor, que bien puede ser don Epifacio Osuna, Antonio Canale, Dr. Ramón Ponce de León, Dr. Ruperto L. Paliza, ING, Luis F. Molina, licenciado, Ignacio M. Gasteum, ING, Rómulo Rico, Francisco Valenzuela, licenciado, Fortino Gómez, licenciado, Ignacio Noris, ING, Norberto Domínguez, y tantos otros más que se empeñaban cerca de sus alumnos en proyectar, con su sabiduría un poco más allá, la luz de los textos de aprendizaje, que dicha, que delicia, que ensueño, instantes. Ya tan tardíos de mi vida que casi alcanza su ocaso, mañanas deslumbrantes, aquellas del estudiante, que como todas, tienen su crepúsculo y que llega cuando menos se piensa, a pesar de la sentencia de Goethe, que no quería envejecer y que decía al despertar, tu edad eres tú quien la dicta, grandioso el Dr. Gasteum.